Duerme Te va a traer codonices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer canes de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si negro no se duerme viene el diablo blanco y ¡saf! Le come la patita ¡Chicabumba! ¡Chicabumba! ¡Apumba! ¡Chicabum! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, tan negrito chiquitito Tan negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí Duerme, 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 negrito Que tu mamá está en el campo, negrito, 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 negrito Trabajando, sí,平ito Trabajando, sí, overcome